Se implementa Módulo de Producción Agroforestal de Escuela Rural de Agronegocios del Sur de Petén. Asociación Balam en coordinación con Asociación Civil Ochochiqueig implementan un modelo de educación alternativa denominado Escuela Rural de Negocios Agroforestales enfocado en el desarrollo de negocios agroforestales para la restauración del paisaje forestal del Sur de Petén. El módulo consiste en un vivero con capacidad para la producción de 200.000 plantas agroforestales de diferentes especies. Estamos acá en el vivero que tiene una capacidad para producir 50.000 plantas forestales de las especies pino, caoba, cedro, ciprés de montaña, rosul. Especies también como cardamomo que esperamos producir 80.000 plantas de cardamomo y 100.000 plantas de isoteponi. Esto pensando en apoyar en el año 2021 con proyectos de restauración del paisaje forestal, con comunitarios de socios de la COACAP e impulsando también productos de alto valor comercial como el sardamomo. Este proyecto está diseñado para ir fortaleciendo el área verde. Miramos y nos preocupa el Petén como en vez de ser parte del pulmón del mundo, no sé si es pulmón, es hueso o todo, pero ya nos estamos desalojando. Y eso es una preocupación que tiene el colegio y sobre todo las otras instituciones como BALAM o SICA, que está trabajando a nivel de Centroamérica. Entonces nos satisface de manera especial para que este proyecto y varios que puedan venir ayuden para el desarrollo y el respeto de la naturaleza.